Hola fanáticos de Chivas. Hoy les traemos una actualización importante sobre Chicharito Hernández y su condición física, la cual ha sido motivo de preocupación para todos nosotros. Recientemente, Chicharito ha enfrentado serios problemas con una lesión en el muslo, que ha limitado su capacidad para jugar con los rojiblancos. Este escenario es preocupante, especialmente considerando el impacto significativo que el atacante puede tener en el desempeño del equipo. La crisis en Chivas es evidente, con el equipo atravesando un largo periodo sin títulos y actualmente en el séptimo lugar de la apertura 2024, acumulando apenas siete puntos. Además, la temprana eliminación de la Leagues Cup, tras las derrotas ante San José Erskuix y Los Ángeles Galaxy, intensifica la presión sobre el club. Chicharito, máximo goleador de la selección mexicana, aún no ha tenido la oportunidad de brillar desde su regreso a Chivas. La lesión en el muslo derecho le impidió participar en partidos internacionales contra clubes de la MLS en California, y esto afectó directamente a la ofensiva del equipo. Según el reportero de ESPN Jesús Bernal, Chicharito aún se está recuperando y no está al 100% en condiciones para jugar. Tendrá una semana más para intentar recuperarse por completo. Si todo sale bien podría estar disponible para el próximo partido contra Tigres. De lo contrario, permanecerá en Guadalajara para continuar su tratamiento. A pesar de las dificultades, Chicharito sigue recibiendo el ferviente apoyo de su afición. Incluso en este momento difícil, constantemente es abordado por admiradores en busca de autógrafos y fotografías, demostrando el cariño que los fans le tienen. La afición de Chivas ha sido fundamental durante este periodo desafiante, y el apoyo incondicional a los jugadores es social para superar estas adversidades. Esperamos que Chicharito pueda volver a su mejor nivel y ayudar al equipo a lograr resultados positivos. Esperemos que Chicharito se recupere rápido y que Chivas logre revertir la situación actual. El apoyo de todos nosotros puede marcar la diferencia.